En las instalaciones de la Unidad Deportiva de Ciudad Fernández, se llevó a cabo la clausura del curso de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca, el cual tuvo una duración de tres semanas y fue impartido en diversas partes del municipio, como en la Cabecera, en el Ejido de El Refugio y en la Comunidad de Totonilco, con el objetivo de brindar un espacio de aprendizaje y recreación para los niños en esta temporada vacacional. Nos damos cuenta en la clausura lo que significó para cada niño el asistir a estos cursos de verano, realizado durante tres semanas, en tres sitios, uno aquí en Cabecera Municipal, en estas preciosas instalaciones de nuestra Unidad Deportiva de Ciudad Fernández, otro realizado en la Biblioteca del Refugio y otro realizado en la Biblioteca de Totonilco. Ver la felicidad en sus rostros, de la convivencia, de haber tenido esta oportunidad que nos da nuestra Dirección de Educación. El alcalde fernández, Marco Antonio González Jaso, reconoció el trabajo del Departamento de Educación a cargo de Luis Antonio Ramírez por la realización de esta actividad, misma que ha tenido una gran aceptación tanto por los padres de familia, así como de los menores que formaron parte de él. Ha hecho junto con su equipo una delicia de los niños, yo estoy muy agradecido con ellos porque en esta inauguración que acabamos de vivir, en esta clausura, hemos sentido qué significó para los niños el haber vivido esta experiencia de vacaciones en tu biblioteca. Se destacó que con este tipo de acciones se refuerzan los lazos de convivencia entre los niños, así como la educación ambiental y el cuidado de los animales, al conocer sobre el cuidado de las aves en las visitas realizadas al aviario Kili. Yo creo que lo que más se lleva a los niños es la convivencia, el hecho de que este periodo vacacional tenga la oportunidad de convivir con amiguitos, de hacer amiguitos. Se escogió este lugar porque también aquí se lleva la formación ambiental. Aquí se encuentra nuestro aviario, nuestro médico ornitólogo les ha dado charlas especiales sobre lo que significa el cuidado de las aves, lo que significa para los niños las aves en cautiverio o en vida silvestre. El curso de verano Mis Vacaciones en la Biblioteca tuvo como objetivo el brindar espacios de educación y sano esparcimiento a los niños y jóvenes fernandenses en esta temporada vacacional. Para Noticieros Cable RB, Juan Pablo Torres.